Se están cumpliendo y celebrando por todo lo alto donde un acontecimiento de estos se debe y se puede celebrar los 10 años de la muerte de Hugo Chávez Frías, quien fue el fundador de todos estos movimientos de izquierda que hoy azotan a América Latina. Hace exactamente 10 años fallecía el señor Hugo Chávez. Entonces, habrá que recordar, porque es importante en las actuales circunstancias de Colombia recordarlo, que muy poco antes de morir o de que ya se declarara que su padecimiento no tenía cura posible, que Fidel Castro le decía que los médicos cubanos lo habían revisado intensamente y que habían llegado a la conclusión de que no tenía ninguna dolencia de salud. No tienes nada, absolutamente nada, le decía Fidel Castro a Hugo Chávez. Eso es para que vamos viendo cuál es la calidad de la medicina cubana que nos quieren recomendar a los colombianos. Pero bueno, hecho eso al margen, lo que no se puede olvidar es la amistad íntima de Gustavo Petro con el actual presidente, perdón, de Hugo Petro con el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Eran íntimos amigos, tan íntimos que Hugo Chávez venía a Colombia y se hospedaba en la casa de Gustavo Petro. Tan íntimos amigos que cuando era presidente de Venezuela, Gustavo Petro entraba a Venezuela como Pedro por su casa sin tener que hacer ninguna gestión ante las autoridades de migración. Tan íntimos amigos que la esposa de entonces de Gustavo Petro era alta funcionaria en la casa de Miraflores. Íntimos amigos, compañeros de aventuras, ¿quién influía en quién? Las tesis de este socialismo del siglo XXI son tesis de Petro, son tesis de Hugo Chávez o son tesis de los dos retroalimentados dentro de un proceso intelectual que cualquiera puede suponer existe entre dos íntimos amigos. Y ahí vino la catástrofe, la catástrofe para Venezuela que se desencadenó después de la muerte de Chávez cuando ya estaban hechas todas las, estaban tomadas todas las medidas para que eso fuera de esa manera. Es que dicen algunos que Nicolás Maduro es el culpable de lo que ha pasado en Venezuela y que traicionó los postulados de Chávez. No es cierto. Chávez dejó las cosas listas para lo que está pasando. Para que 7 u 8 millones de venezolanos hubieran tenido que abandonar el país buscando un plato de comida. Para que Venezuela, el país más rico de América, se convirtiera en un país paupérrimo. Para que muchos seguidores de esa literatura tan especial y esa oratoria tan estridente y tan de bajo corte intelectual y político se extendiera por América Latina y causara los problemas que está causando. Hugo Chávez no es solamente el autor de todas las desventuras de Venezuela. Es el comienzo de lo que está pasando en muchísimos lugares de América. De lo que está pasando en Nicaragua. De lo que está pasando en Colombia mismo. De lo que está pasando en el Perú. De lo que está pasando en el Ecuador. De lo que está pasando en la Argentina. De lo que está pasando en América. Es curioso que un personaje de tan cortos alcances intelectuales, de tan cortos conocimientos en la política haya producido unos resultados tan enormes, tan gigantescos en la vida política de este continente. Nada menos tenemos al Brasil. Un país de dimensiones continentales que practica el chavismo. El chavismo es una manera de ser, una manera de concebir la política, una manera de actuar. El socialismo. El socialismo como solución que no ha sido solución en ninguna parte del mundo ni lo puede ser. Porque es contrario a la naturaleza humana, como lo han dicho pensadores eminentes. El socialismo no puede fabricar sino miseria y aquí está la prueba. Pero tenemos exactamente el momento en que toda esta desgracia empezó a ocasionarse. Porque se está festejando por algunos el décimo aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Y festejándolo como la gran fiesta del socialismo en América Latina. La desgracia. La desgracia para Venezuela. El primer país mártir del socialismo del siglo XXI. Y la desgracia para tantos países de América Latina que se debaten entre esa literatura impotable y esos principios inmanejables del socialismo del siglo XXI. El socialismo no le ha traído y en andanza a ningún país que lo haya practicado. A ningún país en el mundo. El socialismo comunista ha sido inclusive prohibido en Rusia. Ha sido dejado de lado en la China que asumió un sistema capitalista económico con un sistema político comunista. Lo que es altamente difícil de que pueda perdurar. Pero en fin, los hechos son los hechos. El socialismo no ha traído sino desgracias. Y miren ustedes como tuvo tan definitiva influencia. Un hombre tan mediocre intelectualmente. De tan cortas capacidades. De tan cortos conocimientos. En materia política y en materia histórica como Hugo Chávez. Que hoy cumple 10 años de muerto. Hugo Chávez es el grande causante de toda esta oleada de socialismo que invadió a América Latina. Y que hoy está golpeando a Colombia a través del íntimo amigo de Chávez. De aquel a quien tenía en su casa y después recibía en la suya. A este Gustavo Petro que quiere implantar el socialismo del siglo XXI entre nosotros. Con las consecuencias que cualquiera puede anticipar. Hace 10 años murió Hugo Chávez. Por desgracia el socialismo que dejó no ha muerto. La ONU dice que Ortega, el presidente de Nicaragua, ordenó crímenes de lesa humanidad. Los narcos ganaron en Rosario. Dice el ministro de seguridad de la Argentina. Los narcos ganaron en Rosario cuando atacaron bienes de la familia del gran rosarino. Que es el señor Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo. Ojo a esta noticia. Los Estados Unidos dicen que Venezuela ya es productor de drogas. Ya no se limita a ser el gran puerto y el gran lugar de tránsito de la cocaína colombiana. Sino que ya está produciendo drogas. Los coreanos del norte mueren literalmente de hambre. Pero tienen misiles nucleares. Es una noticia internacional plenamente confirmada. Modesto crecimiento económico de China, el 5%. Vamos a ver qué ocurre. Y un crecimiento económico comparado con un año de muchas restricciones y de muchas limitaciones. La economía china ya no crece como antes. Se cumplen y se festejan. Vaya a saber uno en qué consiste el festejo. De 10 años de la muerte de Hugo Chávez. Quien fue atendido por la maravillosa estructura de salud en Cuba. Se prepara moción de censura al presidente Guillermo Lazo en Ecuador. Eso se está tramitando. Y obviamente son los amigos de Correa atacando a Guillermo Lazo en el Ecuador. Y también, no volver a que la está pasando mal en el Perú. Ha sido citada por la fiscalía por las muertes que se produjeron por los alzamientos registrados en el Perú. Que no cesan. Hay 16 heridos y una comisaría incendiada en el Perú.